el 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 la la y y marcha bray york 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 por favor no hay que ver el cariño para no el carácter el carácter del coro en el pueblo no me gustan en este punto en el caso de que ya está en el caso en el caso el momento que no se puede en el caso de que no se puede en el caso de que no se puede la el el la la el el sólo y corto por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento y el el la 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 el 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 a tu madre, voy a ser una mierda, voy a ser una mierda que huequísimo, voy a ser una mierda, pasa que voy a ser una mierda acuanta por favor, este carro, acuanta ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está aquí está ¿quién lleva a este que es tu carro? ¿eh? vamos a hablar de que usted se tovida, pendejo, pinche yo esto, carada ¿eh? esta madre, coma, creo Cuenta, por favor. Cuenta, por favor. En el cargo. Cuenta. ¿Qué te queda, no? No, no, no. ¡Aquí! ¡Campeones! ¿Qué llevo es tu cabrón? ¡Esto es tu vida, güey! ¡Qué llevo es tu cagada! ¡Poco me cago! ¡Tama! ¿Vien? Cuenta, por favor. En el cargo. ¡Poco me cago! ¡Poco me cago! ¡Un muéta, ah! ¡Qué llevo es tu cabrón! ¡Poco me cago! ¡Poco me cago! ¡Poco me cago! ¡Tu madre, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Cuenta, güey! ¡Te llevo es tu cagrón! ¡Le llego es tu cagrón! ¡No, no, no! ¡Uy, no! No, está com chingón... Quién chingón, no chingón... Que onda, wey, qué chingón... Ya muñoven, les mu sexo... No vamos, ya muñoven de chingón. Echimán, wey, no gusta... Quítan las camasillas, wey, chingánme. Quién chingón, wey le... Chingón, wey le roster... efe por favor por favor por favor qué es tu cabrón por favor dices tu vida pendejo pendejo No me un cargo, cabrón. Me trao su madre. Cargo, cabrón. No, no, no. ¿Qué? Y va a tener que estar. ¿Tres? Na un río. Me trao, me trao. Me trao. No lo voy a tomar. No te lo prometí. No, no. No, no. No, no. ¿Te lo metí? ¿Te lo metí? No, no, no. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Te? ¿Tú? Ya, ya, ya no. No, no. Jeje, ¿te vio qué te gusta? ¡Apliar, güey! ¡Qué chingón! Cabrón, ahí está. Esto, cabrón, muy fuerte, esa barriga de tu vida, que te dejó ahí, se ha hecho todo cagada, como trago, ¿sí? Y no, dar vuestro primer costo. ¡Vamos! 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 ¡Los hermanos! ¡Vamos! Sí, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... A pelar... Que esta con el... Eiquiii...